Araceli Arámbula dejó bien en claro que no tiene problema alguno con las sensuales fotos que sube a las redes sociales y aprovechó para hacerles ver a sus críticos que no le molesta en lo más mínimo que la califiquen negativamente. Fue durante una entrevista en el programa matutino de revista Hoy, que la sensual actriz, chihuahuense de 43 años de edad externó su sentir en relación a los comentarios que recibe en sus redes sociales, donde es de las mujeres mexicanas más seguidas por sus monumentales curvas y portentoso cuerpo. La chule, como también es conocida, dijo que es normal que los cibernautas hagan toda clase de comentarios, tanto positivos como negativos. Ella solo se limitó a mencionar que está muy contenta de poder compartir con sus seguidores las fotos de sus viajes, recuerdos y momentos con sus familiares y amigos. La protagonista de la doña puntualizó que las redes sociales le permiten decir lo que exactamente quiere. También señaló que las plataformas digitales le permiten cierta libertad para expresarse y compartir lo que le dé la gana, creo que todos somos libres con las redes sociales de subir lo que queramos. Sobre los comentarios que recibe en sus publicaciones de Instagram, dijo que disfruta mucho los halagos que le hacen y que son más los comentarios positivos que los negativos. Regularmente recibo muchos comentarios lindos, cuando hay un comentario negativo nunca falta la gente que se amarga un poco al ver estas fotografías, externó la protagonista de la patrona. Del mismo modo, Araceli explicó que cuando uno publica fotos e imágenes en las redes sociales es importante no dar valor a las críticas y, en su caso, se siente muy orgullosa de la figura que tiene a sus 43 años de edad. Yo no le estoy faltando al respeto a nadie, es una foto en bikini y yo soy actriz, y muchas veces me han visto en bikini, que lindo que pueda mostrar quien pueda mostrar, sentenció la guapa actriz. Por otra parte, Araceli comentó que sus hijos no la cuestionan sobre el contenido que comparte en internet y que incluso se impresionan con el número de seguidores que tiene su mamá en las redes sociales. Mis hijos están en sus actividades de niños, están entretenidos en eso y ellos ven Instagram y dicen, eh mami, tienes muchos seguidores y a ellos les gusta eso, ellos siempre me están dando piropos, chuleando, concluyó la chule. Texto, Rodrigo González.